Esta instrucción, cuando ella pregunte, ¿Quién los mandó estos alimentos? Respóndale que fue el diablo. Y cuando llegaron a la casa, aleluya de la mujer, ella lo recibió con alegría y fue inmediatamente a guardar los alimentos que le llevaron. Los secretarios del brujo, a ver que ella no preguntaba nada, ellos le preguntaron, Señora, ¿No quieres saber quién se los envió? ¿Quién le envió estas cosas? Y la mujer, simplizada de la fe, respondió, no, hijo, no es lícito que yo pregunte, porque cuando Dios manda, hasta el diablo me des. Ay, cuando Dios manda, hasta el diablo me des. Sí, a mí se me usa también el diablo para merecirte. Vamos a poder adorar a la gloria del Señor, vamos a poder, aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Dios manda, hasta el diablo, tiene que comenzar. Yo adoro a Dios por eso, hermano. Me adoro a Dios por eso, porque si los cuelvos le llevaron alimento el día, no te extrañen que cualquiera Dios toque para bendecirte. No te extrañen que cualquiera Dios toque para el diablo que salga por ahí. Ah, como tú tienes así bien, vamos a ver la gloria del Señor. Es una de las cosas que nos ven en las ángeles del cielo, que con una baja no hace nada. Y Dios le da de alimento todos los días, cuanto más, a cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que somos sus pequeños, la señora apreció la gloria, aleluya. Pero ese día, Abraham, gloria al Señor, sacrificó a su hijo y lo iba a matar, pero no lo mató porque se estuvo el provello, aleluya. Pero el Señor nos dio la mejor provisión que fue a Jesucristo, aleluya. Y nos dio el mejor, porque el unigénito, gloria al Señor, aleluya, que confirmó el pacto. Y Juan 6.35 habla que ese Jesús es el pan de vida. Y el que come de ese pan nunca más tendrá hambre. A su nombre sea la gloria. Es un Dios que le da el pan de vida. Y que todo el que fuera él, haya día provisión. A su nombre sea la gloria. En una ocasión, a un evangelista muy conocido y amado, Eugenio Jiménez, le hicieron la pregunta, como él tenía más de 60, tiene más de 60 años predicando, le dijeron, ¿cuántos dones usted tiene? Me imagino que usted tiene el don de sanidad, el don de liberación, el don de echar fuera demonios. Y él le dijo, no, solamente tengo uno. ¿Cómo va a ser que usted tiene uno? ¿Y cuál es? A don Jesús, a la gloria. ¿Y qué pasa? Que si lo tengo a él, lo tengo a él. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos ha dado a Dios por eso? 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 A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Porque la vida es el mejor de los pocos del gusto, de las riquezas de muchos pecadores. Hay gente que lo tiene todo, pero vive vacío, aleluya. Hay gente que tiene su vida llena de, ¿de qué? De emociones. Pero nosotros no vivimos de emociones, vivimos de realidad. ¿Por qué? Porque lo de Dios no es pasajero, lo de Dios es eterno. Por eso Juan dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Mire, hace poco mi abuela que me crió como mi madre, partió con el Señor. Y yo fui a visitar a la hermana que me predicó por primera vez. Y ella, bueno, ella tiene 96, pero el esposo dice que ya ella tiene los 100 años. Pero el punto es que su casa es una casa humilde y sencilla. Y yo siempre le digo hablando, mire cómo está su casita. Y me digo, no te preocupes, que han pasado más de cuatro huracanes y esta casa no se va a nada. La casa de al frente se fue el techo, la casa de al lado se fue completa, pero esta casa no se ha caído porque está sobre las rocas. Y por su nombre la producción. Vamos a poder hablar de la gloria del Señor. A su nombre, ¿cuánto tiene más el video? Mire, Chime, Chime, mi promedor. A su nombre, se ha dado. También se le llama Jehová de Kadesh. Gloria al Señor. Que significa el Señor que santifica. Aleluya. Dios siempre ha faltado su pueblo escogido. Santo para Dios. Un real sacerdosio. Un pueblo propio. Gloria al Señor. Y Él limpia nuestros pecados y nos ayuda a madurar. En el Génesis, Dios separó la luz de las tinieblas. Porque Dios dio que la luz era buena, pero las tinieblas eran malas. Aleluya. En el pueblo de Israel, en esos dos nueve cuatro, separó el ganado de los egipcios con el ganado de Israel, porque lo de Dios es santo. Gloria al Señor. Si nos vamos a Edra, capítulo nueve, vemos que Dios hizo separación de los cananeos, de todos los feos que había. Dios lo sacó a su nombre, Gloria. Y cuando nos vamos a Edra, capítulo trece, vemos que ese Dios, cuando se lee la ley, se dieron cuenta que tenía mucha gente mezclada. Aleluya. Y Dios tuvo que sacarlo. Todavía eso está cumplido en nuestras vidas. Dios nos quiere santificar. Y Dios quiere que saquemos toda cosa mezclada en nuestros corazones. A su nombre sea la Gloria. Porque la Biblia nos habla, Gloria al Señor. En primera de Pedro, capítulo dos, besos nueve y diez, que vosotros sois que el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora, usted no es cualquier cosa, hermano. Usted es nación santa. Fue una querida por Dios. Que no es la gloria. Y dice eso, mire, que antes no éramos pueblo. Más ahora, somos pueblos de Dios. ¿Cuántos son pueblos de Dios? ¿Cuántos son pueblos de Dios? ¿Cuántos son pueblos de Dios? Un poquito. ¿Cuántos son pueblos de Dios? ¿Cuántos son pueblos de Dios? Yo me acuerdo, yo le conté ayer un poco de que yo vengo de un lugar repetido de Jehová, nos tenían en un colegio católico, y por la disciplina, y había unas jovencitas, y unos jóvenes, entre ellas había uno que se llama Josué, no sé si está vivo todavía o si está aquí, aleluya, y Josué era un joven que antes de tomar un examen orado, eso fue la República Dominicana, y yo decía, no, ¿ustedes saben que es salvadoreño o guatemalteco? Y Josué, un ave, y era un joven diferente, apartado, y no, nosotros comentábamos entre los muchachitos que éramos más tremendos, uno decía, son extraterrestres, son cabernícolas, son estos, son los otros, Y cuando le preguntan, ¿qué ustedes son? Que son diferentes, ¿saben lo que le dieron? Somos cristianos, y la palabra cristiano quiere decir imitador de Jesucristo, y que sucede que cuando usted es imitador de Jesucristo, usted habla como Cristo, usted actúa como Cristo, y viste como Cristo también, a su momento de ser la gloria, Porque dice la Biblia, en Hebreo 13.14, que sin santidad, no hay nada, porque si usted predica, si no tiene santidad, para el cielo no va a su nombre, porque por diya, si no tiene santidad, para el cielo no va a su nombre, no importa quien usted sea, tiene que aprender algo, que sin santidad, nadie ve a su modo, no, a su modo, no merecitas la gloria, no merecitas la gloria, y te vives en Aleluya mentadez es el Dios que santifica entonces si no tienes mentadez en tu vida, tú vives en esa santidad que Dios demanda de ti tú vives en esa santidad que Dios quiere decir yo me acuerdo una vez que había un hombre, usted sabe que Satanás tiene sus satélites siempre me decía usted, compren porque usted viste con trajes usted parece un viejo Aleluya, usted debe vestir más a la moda y yo le digo, hay una diferencia en la moda y yo, que sabe que yo no invito al mundo, porque el que invita al mundo se hace enemigo de Dios el que ama al mundo no ama a Dios Aleluya y usted me dice lo que les dio a usted y yo les dio a su nombre, sea la gloria no canta la lopa que me pongo, le digo Señor esto es para adorarte y bendecir tu nombre en tu casa agradecen primero antes a los licenses 523 que el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo se conoce también como Yahweh Mecadés nosotros hemos sido apartados hechos santos y redimidos con la sangre de Cristo por lo tanto debemos continuar de vivir una vida santa que agrade a Dios cuando usted vista vista para Dios cuando usted hable hable para Dios cuando usted camine camine para Dios Aleluya a Pedro el Dios este habla como ellos este camina este está padeciendo a Cristo pero tú lo niegas con tus acciones tú lo niegas con tu carácter tú lo niegas Aleluya con tu forma de vestir así no gracias a la gloria si tú quieres padecerte alto no te traducas ningún también se le llama Jehová que significa el Señor es mi bandera ¿cuál es la bandera? que Dios da victoria victoria sobre qué sobre la carne Aleluya que es nuestro primer enemigo ¿cuál es el primer enemigo? me dijo la mujer aleluya si no es la carne a su nombre sea la gloria contra el mundo contra el diablo y nuestras batallas son batallas de la luz contra las tinieblas y del bien contra el mar a su nombre sea la gloria cuando vemos que Aleluya en eso los 17 del 15 al 16 habla es cuando Moisés levantaba las manos y Aleluya a Israel prevalecía pero cuando él la bajaba prevalecía Amalé y Amalé era símbolo de la carne gloria al Señor porque Amalé era descendiente de Saúl y el Saúl aleluya es tipo del cristiano de la fornicación igual el cristiano de la fornicación que no valora lo que Dios le entrega vende 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 lo que Dios le da por un plato de lenteja pero los cristianos verdaderos son como de amor que aunque acá quiera la viña y darte algo mejor tú le dices esto es lo único que Dios me agrave y esto yo no lo vendo esto es mi salvación yo no lo vendo en el anelio que en el frito yo no lo vendo porque el que le sirve a Dios por salario el que le sirve a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por mejor salario así no merece la gloria y yo le digo a José que generación es generación Amalé va a tener guerra así no merece la gloria y Amalé que la canta aleluya así no merece la gloria también tenemos guerra contra el mundo el mundo nos gusta pero Dios no ha dado victoria por eso le dio a la gloria así no merece la gloria yo quería algo y los otros días que decía aunque tu carne no quiera ir a la iglesia machuca la traiga la lavada una vez un hermano me dijo donde hay un centro de rehabilitación de carne y yo le digo bueno hermano hasta ahora yo no lo he visto pero si usted lo encuentra dígale al pastor de su iglesia que los invite a todos para rehabilitar la carne pero algo es que la carne no se rehabilita pero se quebranta y Pablo dijo que con Cristo estoy justamente crucificado y porque antes vivía la carne ahora lo vivo ahora lo vivo en Cristo Jesús a su nombre en la gloria en la gloria en la cruz del campanio vamos a ver en el signo la gloria del Señor a su nombre en la gloria debemos verla contra el diablo que es nuestro peor enemigo y emesio del 10 al 18 da una herramienta sobre la armadura de Dios pero lo más que me gusta es cuando dice por lo demás hermanos míos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza a su nombre sea la gloria y a Yahweh dice y se le conoce el nombre del altar que edificó Moisés después de derrotar a los amalecitas a su nombre sea la gloria pero también la vida nos habla que esa misma herramienta que Pablo habla en los especios Cristo se la puso y ahora te la da y a su nombre sea la gloria y te da esa victoria mandos amor a la gloria del Señor también se le llama Jehová que significa el Señor sana aleluya el Señor aleluya también nos ha provisto de sanidades alabado sea el Señor el Señor nos ha provisto de sanidades físicas de sanidades espirituales y también de sanidades emocionales a su nombre sea la gloria yo me acuerdo mi hermano en la iglesia que yo vengo donde yo salí donde fueron mis inicios Dios me ramaba muchas sanidades divinas